Bueno, nos están preguntando a través del chat del YouTube Live. ¿Qué dicen? ¿Qué pasó con el video de la senadora María Fernanda Cabal respecto a la situación militar de sus hijos? ¿Se lo mandó a usted, Andrea? No, no, no. Nunca. No. Nunca se lo envió. Y tengo entendido que a Carlos, nuestro productor, tampoco. A ver, le pregunto a Carlos. Carlos. Carlos, no, pero Carlos no lo oigo. ¿Carlos? Desde el más allá. Carlos. O si viene por acá, corriendo. A ver, pero no, 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 a ver, es que quiero escuchar a Carlos. Carlos. Escuchémoslo. A ver si... Ah, ah, ¿cómo así? Parece que hay un video, más no nos lo mandó a nosotros, sino que parece que lo publicó en sus redes sociales, Paola. Sí, señor, lo publicó en sus redes sociales la senadora María Fernanda Cabal. Ah, qué linda la senadora. Ah, aquí me está confirmando, Carlos, que no, que tampoco a él se lo envió. A nosotros no nos lo mandó. No, no, no. Y eso que le estuvimos insistiendo varias veces. Pues es que, pues es que, ¿desde cuándo estamos insistiendo? ¿Desde el lunes, creo? ¿Desde el martes? Sí. O sea, cuatro días para hacer un video. Bueno, afortunadamente, ya lo vamos a presentar acá. Les vamos a presentar la respuesta que ella le da ya a un público abierto. No quiso hacerlo en sigue la W. Vi que nuestros colegas de cambio, además, estuvieron indagando y descubrieron que ninguno de los dos hijos de la senadora tiene su situación militar resuelta. Algo tenía que decir la senadora. Pero ahí ya entiende uno por qué guardó silencio por tanto tiempo, ¿no? Porque cuando le preguntamos, se le cortó la llamada dos veces, ¿se acuerda? Sí, que tenía un problema de señal, pero estuvimos esperando toda la siguiente hora y todo el siguiente día y todo el siguiente día y no respondió. Bueno, esto dice María Fernanda Cabal sobre la situación militar de sus hijos. Y de su familia. Hay toda una polémica generada por el servicio militar obligatorio. Como estamos en el gobierno de los progres, donde hay que usar armas es horrible, desconociendo que los ejércitos del mundo son los que mantienen los países libres y en democracia. Pues yo quiero contarles que orgullosamente soy descendiente del general José María Cabal, prócer de la independencia. Que mi esposo José Félix Lafori prestó servicio militar en la base naval, graduándose con honores. Que mi hijo Juan José se ganó una beca de excelencia deportiva para practicar el fútbol en Canadá. Recién graduado del colegio y al llegar ya tenía su cupo en la universidad donde todavía no ha terminado sus estudios. Que su intención, porque su corazón pertenece a los soldados y policías de Colombia, es hacer el curso de profesional de la reserva. Hace unos meses habló con el general Moreno y está absolutamente dispuesto, porque esta familia ama la fuerza pública. Mi hijo Santiago tiene serios problemas de espalda, ha estado en tratamiento hace más de dos años, no vive en Colombia, pero estoy segura que le hubiera encantado también servir a esta parte. Yo he sido invitada varias veces a hacer el curso de Sidenal, finalmente estoy decidida, me encanta hacerlo y también quiero contarles que tengo un sobrino que prestó servicio y fue soldado regular en Estados Unidos, ciudadano americano, estuvo en la guerra de Irak y también es otro héroe que ha servido a la libertad, no de Colombia, los países aliados. Para todos esos que creen que es que los ricos, los pobres, los unos van a la guerra, los otros no, que no digan mentiras. Este país lleva años sufriendo los estragos de la violencia y de la violencia en la extrema izquierda, que fue la primera violencia importada desde el exterior. Miles de secuestrados y asesinados, eso no diferenciaba clases. El servicio militar es amor de patria y esta familia quiere a Colombia. Me queda una única duda. A mí me quedan varias, pero bueno, ¿cuál es su duda? Bueno, me queda una duda entonces y usted luego me espera. A ver. El curso para ser parte de la reserva activa, ¿es equiparable a hacer el servicio militar? No, no, no. Pero me lo está respondiendo usted, Andrea, yo no sé si usted es experta en el tema. Pues no soy experta en el tema, pero... Pero yo hago la pregunta, ¿no? Me queda, es inquieto. Habla las suyas. De todas formas, la mayoría de los hombres que tienen libreta militar son parte de la reserva activa, ¿no? En la libreta militar. Sí, sí, sí. Pero le siento cuando... Señala, pero hay que hacer también un curso, ¿no? Para qué. No, porque si ya tiene la... Si ya tiene la libreta no hay que hacer curso. A ver, lo han preguntado varias veces aquí a través del chat. Yo lo debo decir de frente, o sea, yo no hice el servicio militar, o sea... Pero es que usted no está... Eso no da pena. No tiene que votar en el Congreso. No, 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 pero pues como se genera la inquietud, yo lo digo. O sea, no lo... Usted no legisla, Juan Pablo. No lo hice, no lo hice. Y en realidad, como opinión personal, pues yo no estoy de acuerdo ni con el uso de las armas, y mucho menos estoy del lado de la guerra. Yo sí considero que el país lo que necesita es paz. Pero usted bien lo dice, Paola, es que yo no estoy legislando al respecto, ni mucho menos estoy diciendo, ah, vayan todos a la guerra. Y hay que enlistarse, y en fin. Pero vuelvo y pregunto, y quiero, Andrés, que usted me dé las otras inquietudes que le quedaron a usted sobre la mesa. Vuelvo y pregunto, ¿se puede equiparar el curso para estar en la reserva activa con el servicio militar, que es un año, un año y medio, ¿no? El servicio militar es un año para los bachilleres, y ya más de un año para los que son profesionales o los regulares. Pero además, cuando usted como civil hace un curso de la reserva activa, o sea, cuando usted quiere pertenecer, usted igual tiene, si no me equivoco, pero si hay algún experto también en YouTube, usted no tiene que trasladarse como un bachiller a vivir a donde lo mande la balota. Es distinto, las condiciones son distintas. Usted no puede elegir, en cambio usted como civil, pues usted asiste a un curso, creo que son 16 semanas, pero las condiciones son distintas. Pero igual vamos a averiguar al respecto. Y la otra pregunta que yo tengo es que la senadora María Fernanda Cabal dice que esto no se trata de pobres y ricos y que esto es un compromiso de patria. Pero la discusión se da sobre todo porque las personas de menores recursos, digamos los hijos de campesinos o de personas que no tienen otras posibilidades, como afortunadamente las tiene los hijos de los senadores Efraín Cepeda o la senadora María Fernanda Cabal, que se ganaron una beca para estudiar en el exterior y que todavía no han resuelto aquí en Colombia su situación militar, pues saber si es tan fácil para ellos tener una segunda opción. Muchas veces no la tienen. O el hecho de pagar una libreta militar. Y por eso tienen que ir a prestar obligatoriamente el servicio. Y sobre eso vale la pena aclarar una cosa, perdóname, Paola. Que yo no haya hecho el servicio militar o que no lo haya hecho el senador Ariel Ávila no significa que seamos remisos. Yo tengo mi libreta militar. Yo la tengo. Y no le saqué el cuerpo. De hecho, estuve en el batallón cuando convocaron, cuando estábamos en el colegio. Y me hicieron la revisión completa y demás. Otra cosa es que hay formas, y eso hay que decirlo también de manera clara, Andrea. Hay formas o hay circunstancias que llevan a que una persona no preste el servicio militar. El ser hijo único. Sí, el tema de salud. El tema de salud. El estar matriculado en un centro de educación superior. Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Hay varias circunstancias que pueden llevar a que no se preste el servicio militar. Pero, y ahí vuelvo al punto, y hace usted bien, Paola, además, en recalcarlo, nosotros no estamos... Yo no estoy legislando para eso. Ni estoy diciendo, adelante, servicio militar. Y en lo personal, insisto, a mí me parece que Colombia ha tenido demasiado, pero demasiado con la guerra. Sí, y sobre lo que decía Andrea, si uno hiciera un sondeo de las personas que están en este momento prestando el servicio militar, seguramente la mayoría son personas de escasos recursos, son hombres, bachilleres de bajos recursos, porque, como dice Andrea, la falta de oportunidades, pues hace que esta se convierta en su única opción. Sí, y una cosa final. Aquí no se está diciendo, entonces, que las fuerzas militares se deben desmantelar, porque igual es una fuerza importante para un Estado. Pero aquí lo que propone el Ministerio de Defensa, por ejemplo, es profesionalizar mucho más a los soldados, dándoles remuneración, que merezcan todo ese esfuerzo que hacen por los colombianos, pero que no sea obligatorio. Entonces, ahí están las dos.